Lo importante es competir. Exacto. Por la segunda vez que lo hago. ¿Después de Nemalo? Sí, sí, obvio, obvio. Y acá, señora, ¿se animó a la corre-caminata o a...? Las dos cosas. Voy caminando y voy corriendo. Y después de Nemalo, toda la familia. ¿Primera vez que va a ser? Primera vez, sí. ¿Y viene entrenando en el año? Un poquito. Caminando, más que nada. Sí, sí, muchas gracias. ¿La señora se va a animar también? Sí. ¿A qué número? ¿Cuánto se anotó? ¿Un kilómetro? ¿Tres? Tres, tres, tres. Demasiado, demasiado. ¿Va a ser corre-caminata o trote? Y empiezo caminando, después venimos a correr un poquito. Vemos qué pasa. Sí, sí. Sí, tranquilo, con la botellita de agua. Todos que venimos en caravana de San Luis, así que... Se anotaron todo, a mí me obligaron a escribirme. ¿Acá hay un entrenamiento o no? Están pasándose los teléfonos. ¿Hay un entrenamiento? No. O sea, vamos los tres. ¿Cómo? ¿Tres kilómetros? No, increíble. Sí. ¿Si llegamos, llegamos? Sí. ¿Acá el maestro? Acompañamos a la familia. Nada. O sea, no hay pretensiones competitivas ninguna. No, no, no. ¿Y es divertido esto, tener una ocasión en el año donde todos juntos poder participar? Sí, sí, sí. Yo soy atleta y yo corro, pero este año me quedo con la de tres kilómetros con la familia. ¿Puede ser este el inicio de un año deportivo intenso? Yo sí, es que en las vacaciones yo me tomo descanso, trato de descansar hasta en esto y bueno, ya cuando vuelva nos ponemos tranquilos a competir. Él un kilómetro y yo tres. Bien, bien. Y ella el próximo año. El próximo, hay que esperar que camine. Sí, se largó a caminar, pero todavía es chiquita. Santiago Lester. ¿La chacarera viene de parte de la correcaminata? Claro. Ahora venía todo un ratito hasta que sea hora. Digamos, ¿en qué lugar? ¿Te toca cono o vacío? No, no, cono creo, cono. Tercero está bien, sí, para hacer deporte. ¿Cuántos kilómetros? El de 10. Ah, vas a correr duro. Sí, sí. ¿Están discutiendo si va a tres o diez? Claro, no, o uno, porque él tiene doce. Ah, estamos... Tiene doce años, no sabemos si qué corre, los tres kilómetros o un kilómetro. El año pasado corrió un kilómetro nada más. Y tus ganas, ¿dónde están? En la de uno. Uno, nada más. Está bien. No puedo más. Está bien, con uno alcanza. Sí. Bueno, ¿y el caballero está para uno o para tres? No, estoy decidiendo si lo acompaño o no, todavía no sé, vamos a ver. A lo mejor, si estoy a la bono, nos anotamos luego para la de tres. Sí, venía medio discutido el asunto. Afuera se veía medio discutido. La verdad que sí. Sí, porque no sé si llego. Está bueno esto también, ¿no? De poder integrarse con la familia. Esto, ¿cuánto lo hacés? No, no, no. Corro algo yo, pero no tanto. No tanto, no tanto. Pero... ¿Tenés muchas oportunidades de correr con la familia? No, no, así, en esta forma, no. No, no, no. Realmente no. Está bueno esto. Ya el año pasado lo hicimos. Ah, lo hizo él, yo no lo hice. ¿Acá? ¿Búsculo? ¿Búsculo o qué? No, también, algo de flojera también, pero se mantiene en el año. ¿Uno o tres? Tres. ¿Y acá? ¿Uno o tres? Tres, tres. Tres, tres, y no más de tres. No, no, y ahí está. ¿Acá hay un físico como para diez? ¿O no? Veinte. ¿Entrás a los veinte kilómetros? Sí, no. A las veinte de Muzarela, ¿le entras? Es obvio, obvio. ¿Y con qué expectativa van? Ir en lo más alto y ver. Ver a ver a cuándo llegamos. Porque hace una banda que no corremos igual. ¿De dónde vienen? De Mendoza. Bueno, ¿y están parando acá en dónde? En, no, acá en San Bernardo. En San Bernardo. Y, este, ya anteriormente, ¿hicieron alguna de estas correas de caminata? Sí, sí, siempre lo hacemos en el lago, en el parque. Allá, en Mendoza, pero acá en la costa. Acá, acá nunca. No, la primera vez va a ser. Acá solamente comer y joda y nada más. La primera vez que pintas esto. Un poquito de trabajo hay que darle. Sí, obvio, con fe. Acá. No, la primera vez. Gracias.